Más allá de que es una obra que tiene un carácter de complejidad especial, porque imagínate que se está haciendo una intervención en la parte más consolidada de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, recambio de cañerías, impulsiones, todo lo que viene de la mano, y bueno, finalmente llegamos al maquillaje, al asfalto, a terminar. Claro que sí, porque bueno, estamos viendo que se está comenzando a volcar la fragua de lo que va a ser, bueno, el hormigón nuevo. Claro, claro, es toda la parte esta de la calzada, se repone el hormigón, es un pavimento de hormigón, es hormigón de H35 con pasadores de 25, hay un trabajo de base muy importante, considerando que todo lo que está acá abajo se removió, hubo que reconstituir todo el suelo, compactar densidad, proctor, inspección, aprobación, más el agua y todo lo que te viene pateando los tobillos. Pero bueno, por lo pronto, el clima, la semana que pasó, nos trató más o menos, a principios de semana más o menos, pero bueno, hoy pudimos arrancar, gracias a Dios, y estamos hormigurando el primer paño con la esperanza, si no llueve, de la semana que viene ya estar liberando toda la cuadra. Hay que recordar que por aquí pasa por Avenida Libertador el troncal de 200, y que además, para que las estaciones de bombeo trabajen en este sector, es fundamental el tema de la gravedad, por eso la profundidad del caño. Claro, vos imaginate que acá, todo el colector va a más de 4 metros de profundidad, y de esa cota para arriba hay que venir compactando, o sea, es un trabajo lento, es un trabajo lento, sino que quede como todos queremos, que es bien, ¿no? Bueno, las pruebas en el colector ya están hechas, es decir, la pendiente que utiliza para esa gravedad dio ok. Sí, sí, se hicieron las pruebas, de todas maneras, se terminó de probarla, creo que la semana pasada o la anterior fue, y había un problema en un servicio, tuvimos que volver hacia atrás un tramo, cosas que pasan, es lamentablemente, puede pasar, pasó, entonces tuvimos que rever un tramo, corregir esa pérdida, recompactar, hasta que no, vos imaginate que a nosotros, lo cual es correcto, ¿no? No se nos aprueba la prueba hidráulica de la cañería, hasta que no está totalmente compactada y rellena la zanja. Entonces, nosotros llegamos a saber si efectivamente tenemos luz verde cuando terminamos prácticamente. Jorge, respecto a la obra civil, ¿se reconstituyen también este cordón cuneta, donde haya habido deterioro, o se salva las islas, sobre todo, del bulevar? No, 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 donde hay cordón cuneta que fue roto, a nosotros nos determinan qué parte, por ejemplo, aquella esquina tenemos que hacerla de nuevo, esta esquina tenemos que hacerla de nuevo, porque, bueno, digamos, la removimos directamente, no hay mucho más. Está muy bien. Bueno, y plazo estipulado de este sector, que es el sector de mayor flujo vehicular, estamos aquí frente a la pileta. Mirá, nuestro objetivo es, si tenemos una semana que nos permita trabajar todos los días, o sea, climáticamente no tenemos inconveniente, nos acompaña la temperatura, nos acompaña el agua, que es justamente que no nos acompañe. Nuestro norte es tener la semana que viene la calzada totalmente hormigonada, después, obviamente, esto es hormigón, hay un tiempo de fragua, o sea, no va a quedar inmediatamente liberada. Pero, por la relación aguacimiento que estamos usando para el hormigón, es buscando liberarlo lo antes posible.